El sol pronto se apagará, el viento arrastra a soledad Perdido en la ruina estoy, pidiendo otra oportunidad Los días que coleccioné, los momentos que tanto anhelé Escombros de un pasado gris como fierro oxidándose Y no queda nación, el orgullo se acabó, solo estamos sedientos al vagar Y ese mar que tanto nos gustaba ver, ahora es sangre y dolor Es la muerte sin traje, un arroyo que corre sin caudal Es la espina dorsal de este cuerpo maldito, como un árbol que pierde su caín El tiempo se agotó, la fe y la devoción, el templo que cayó Es piedra de sepulturas hay que sobrevivir, al hambre y la traición Buscando alguna luz, me aferro al sol de arica Hoy y no queda nación, el orgullo se acabó, solo estamos sedientos al vagar Y ese mar que tanto nos gustaba ver, ahora es sangre y dolor Es la muerte sin traje, un arroyo que corre sin caudal Es la espina dorsal de este cuerpo maldito, como un árbol que pierde su caín Sol de arica 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 Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, ya contábamos acerca de tu trabajo solista, geografía. ¿Podemos dejar la guitarra ahí sin que se caiga? Claro, ahí. Bueno, primero que todo, Julián, asiento. Geografía, uno te ha visto participar en tantos proyectos. Estaba Santos Dumont, estaba Casanova, un cruner incansable también con Ángel Parlatrío. Uno decía hace rato como que falta el trabajo más íntimo de Julián Peña. Estas son canciones que tienes guardadas hace mucho tiempo. Las compusiste en un periodo breve. Son canciones, yo creo que la mitad de las canciones estaban compuestas ya hace un tiempo y la otra mitad son recientes, por así decirlo. Siempre en los discos pasa eso. Y como dices tú bien, también era hora ya de sacar un disco solo hace tiempo que tenía la idea de sacar el disco, tenía las canciones y finalmente está dando a la luz el disco. Este es el lanzamiento de este día miércoles en Liguria de Manuel Montt. ¿Mañana? Mañana. ¿Mañana qué hora es eso? A las diez y media. Ya, a las diez y media salí el escenario y el disco completo. Es temprano, casi completo porque hay un par de temas que son un poco íntimos que son más para escucharlo en la casa. Yo creo que en algún momento, en algunas instancias uno los puede tocar, como en la de SCD pronto. Escuchábamos Sol de Erika recién, ese es el primer sencillo. Cuéntanos un poco cómo se dio el proceso de grabación. Lo grabaste en un estudio que es Coventry 911, mezclado por Vicente Sanfuentes, que está súper ligado como a la electrónica, más que a este tipo de música más íntima. Aunque últimamente ha estado, de hecho produjo el último disco de la Fran Valenzuela también. Claro, buen soldado. Claro. Se ha salido un poco de la electrónica, pero justo yo creo que eso funcionó muy bien también. O sea, súper buen resultado, se escucha súper bien. Una visión diferente a la de uno, pero finalmente también convergen que son los mismos gustos musicales, compartimos la misma sonoridad de la música que nos gusta. Claro, un poco básico creer que uno solamente se va a encasillar en un estilo en particular. ¿Qué esperas con este disco? ¿Qué es lo que quieres lograr, Julián, con esto? Tocar harto, que la gente lo pueda escuchar por todos lados. El disco está a la venta, en todo caso, en portaldisc.cl, musicachilena.cl, fanstrack, Arcángel, Sonar, un par de tiendas. Y pronto va a estar en más tiendas en regiones también. Pero la idea es eso, es tocar el disco, presentarlo en todos lados. Uno dice, aquí está Julián Peña, ¿este eres tú realmente? El disco podríamos decir como un disco tranquilo, un disco pasible. No es una música muy estridente, son canciones con letras también súper intimistas. Te hemos visto en tantas facetas, repito, el año pasado incluso tengo entendido que te fuiste a Europa con Señor Coconut. Entonces hay una diferencia de estilos mezclados que habla de tu versatilidad. Pero ¿este es el verdadero Julián, así como un tipo tranquilo? Yo creo que es una de las facetas que uno tiene también. Uno disfruta haciendo todos los proyectos que he participado. Pero este tal vez es el más personal, por así decirlo, es más íntimo y por ende yo creo que podría ser un reflejo más de mi personalidad. Pero yo creo que toda la música que uno hace, con tal de que sea buena, es muy importante. Hoy estamos viendo de fondo, ahí está el video, Sol de Arica grabado en HD. Cuéntame un poco, ¿quién lo hizo? Lo dirigió mi gran amigo Fernando Lasalvia, Edgar Van de Vingart, es un hombre artístico, junto con Zapatilla Films. Y genial, hicimos el video en un solo día, nos fuimos al Santuario de la Naturaleza, esa cabra estaba justo ahí por casualidad. Y estaba todo el rato mientras que filmábamos, filmábamos. Está bueno, esos tomos patrásticos, muy buenos. Julián, a propósito de esto dijiste, lo que quiero es tocar y que la gente conozca el disco, que conozca mi música. Uno dice, bueno, ¿qué rollo tienes tú también como compositor ahora con el tema de la pediatería, con el tema de la difusión musical? ¿Es algo que te preocupa particularmente? Hay varios artistas con los que tocas que sí están preocupados de ese tema también. ¿Es parte del negocio, de una industria? ¿Te sientes como outsider en ese sentido, como fuera de la industria de vender o ganar platas también por ese concepto? Es que yo creo que hay que acomodarse en la realidad, yo creo, nomás, de cómo es la industria musical hoy en día. A todos nos gustaría poder seguir ganando plata vendiendo discos, pero eso ya dejó de ser un negocio. Los músicos no ganamos plata por la venta de discos, ganamos en los shows, ganamos por auspicio, en las marcas, cuando hacemos eventos con marcas. Ahí es donde realmente uno ve las lucas, por así decirlo. En la venta de discos no, entonces yo estoy totalmente a favor de la piratería en ese sentido, o sea, que todo el mundo pueda... Mientras más gente llegue, mejor. Claro, de hecho, descargar un disco por internet también sería una forma de piratería, pero no lo ves. O sea, si tú autorizas que tu música pueda ser libre, de libre acceso para todo el mundo, no tendría que ser un problema. Julián, ¿esto no significa un paréntesis dentro de los apoyos que tú haces también o dentro de tus pegas paralelas, digamos? ¿Vas a seguir como Kruner acompañando a Ángel Parratrío? Voy a seguir con Ángel Parratrío, con Sr. Cocona también. ¿Con Beatman también alguna participación? Con Latin Beatman también la idea de participar en su propio disco. De hecho, con Sr. Cocona en noviembre parto de nuevo también a una gira por Europa. Pero este va a ser mi primer disco solista y espero tener varios más como solista. De hecho, ya tengo la idea para el segundo ya. Excelente. Bien cercano a la playa. ¿Te abriste un poco de la banda? Sí, yo creo que el tema de la banda, todos quisimos tal vez alguna vez soñar o querer ser como los Beatles, como una banda que uno todos... Como un ícono. Como un ícono, la cosa del formato banda, los cuatro amigos que se dan súper bien y eso es súper bonito cuando eres más joven, ¿no? Cuando eres más pendejo, pero ya después estás ahí dando cuenta... Claro, más mañoso y te das cuenta de que al ser solista tenés más facilidades también. Más libertad. Claro, más libertad. Todo el mundo, ¿cachai? Podés tener colaboración de todo el mundo, para un disco podés invitar a algunos músicos, para otro... Sin compromiso. Sin compromiso. Pero igual siempre tengo una banda estable, que son los pájaros que siempre me acompañan, que son el Boris, el Leo y el Novita. Y el Juano, que son como la banda estable que siempre me acompañan y que grabaron el disco. Julián, repetí la invitación. Mañana, esto es en el Liguria de Manuel Montt. Todos saben quién no ha ido al Liguria de Manuel Montt. Uno sabe cómo entra, pero no cómo se da ahí. Mañana, eso es a las diez y media de la noche, Geografía. Lo nuevo, Julián Peña. Un aplauso para él. Gracias por acompañarnos, Julián. Gracias, papá. Esta noche en Cadena Nacional. Gracias. Nosotros estamos cerrando el programa. Nos encontramos mañana.